TERCER NIVEL 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 Tけ TERCER NIVEL TRECER NIVEL ¡Ahora el rey manipulante va a llegar con la chenere! ¡Tú tienes dos cristales! ¡Tú no te alcanza a ver quién tiene! ¡Ahora que ya puede ser una prisa! ¡Ahora que ya no pierde la visita! 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 ¡Ahora que ya no pierde la visita!